Hola que tal y bienvenidos a este nuevo visitando islas de mis suscriptores Ya tenía bastante tiempo sin realizar esta suculenta serie Pero he decidido retomarla Así que vamos a ver que misterios tienen las islas de Solsi Como pueden ver aquí está Academia Draconiana nivel 4 Por aquí tiene Árbol de Hadas Tiene Árbol Místico A ver, veamos que dragón raro tiene por aquí Creo que aquí solo hay literalmente básicos Sí, porque ya todo el mundo tiene Tiene por ahí también Fuente Mística El Portal Ancestral lo tiene nivel 1 Y tiene decorado con suelo blanco de granito Obviamente ahí está el Monumento del Entrenador Tronco Brillante y Emblema de Elegancia Y ahí está la Caca de Realeza Digo, el Dragón de Realeza, perdón Perdón, perdón, perdón Aquí tenemos también Árbol Soñador Aquí está el Carl Chiflado Ahí está, Carl Chiflado Y Palmera Grande Yo sí quito estos arbolitos De esta primera isla yo sí los quito Pero creo que no hay los que quito Bueno, pasamos a otra isla Uy, aquella se ve lo chido Aquella se ve que tenemos más cosas Mira, aquí está el hermoso dragón De Cosmos Y el dragón de Farolillo Veamos si tiene algún otro legendario por aquí No, creo que solo son esos dos Tiene la Fuente de la Juventud Y acá tiene Árbol Curvado Acá, mira, mira, mira A ver Aquí está el dragón de Malvavisco El dragón de... Aquí no sé si este es el de Magdalena o Magdalena Creo que es Magdalena Ahí está el de Relámpago junto con el de Martillo Y aquí tiene un hábitat de Divinidad Tiene decorado con Flor Roja Veamos qué más misterios tiene acá Acá tiene Ídolo Ligero Ahí tiene Arbusto Luminoso Ahí está el dragón bebé de Alien Hermoso bebé dragón de Alien Bueno, no es bebé, pero anyway Ahí está el dragón de Robot Acá tenemos al dragón de Selva Al dragón de Óxido Acá tenemos... Mira, la Coda de Cruce La Coda de Cruce Creo que está intentando al semanal Creo que sí es con esta la combinación del dragón semanal Tiene ahí Arce Y aquí están sus templos Tiene el criadero en nivel 1 Y aparentemente sus templos están entre nivel 1 y 2 Sí, nivel 1 y 2 Y acá sus granjas en nivel 3 Veamos si tiene más granjas por acá No, creo que es todo Sí, es todo Shit, ven Sí, es todo lo que tiene Ay, mira Este no lo había visto el dragón de Ámbar Pensé que tenía más granjas Pero no Cosas que tiene que mejorar Solsi Obviamente Criadero Nivel 3 máximo Las granjas nivel 4 Y poner todas las demás granjas que le hacen falta La Academia Subirla hasta nivel 6 Y el Portal Ancestral Pues ya lo dejo a tu elección Y pues ya Creo que eso es todo lo que hay en Esta isla Pasemos a la siguiente Bien, veamos que misterios nos oculta Las islas de nuestro amigo Giovanni Antes que nada cabe mencionar que me ha gustado mucho la decoración que tiene No sé, se me hace bastante guay Está como que muy combinado todo No sé, me ha gustado tío, me ha gustado Esta decoración nunca la había visto Que alguien la usara Es este dado Ahí también tenemos fragmento rocoso Arbusto erosionado Ahí tenemos al dragón de Cuerno Y si mal no recuerdo Ese es el de Animadora La que está volando Acá tenemos al dragón de Suerte Dragón de Luna Dragón de Robot Ahí está el Salerito Aquí tenemos Efigie de Bob Tenemos el Portal Ancestral en nivel 3 Cerezo pequeño Acá está el dragón de Gema Dragón de Tempestad Y ahí tenemos el Creadero en nivel 2 Tiene por ahí al dragón de Terracota Y al dragón de Lava También que tenemos por aquí Matorral Dorado Más Cerezo pequeño También tenemos muñequito de Vikingo Ahí tenemos muñeco de Nieve en miniatura A ver, ¿qué otro dragón suculento tiene? Este es el dragón de Az Si mal no recuerdo Este amarillito es el dragón de Az Y tiene árbol grande de cubos Por si les gustaba Minecraft Pues hay cubitos también aquí en Dragón de Nieve Creo que ya había mencionado la Academia Está en nivel 6 No lo había mencionado Veamos qué más tiene por acá Acá tiene sus granjas Y parte de sus templos Si no es que son todos Creo que son todos Tenemos árbol de hadas Árbol soñador Granjas en su respectivo nivel 4 Nada mal, nada mal Por acá tiene... Mira, si faltaba un templito El templo de planta Acá está el dragón de Ciénaga Acá tiene... El dragón de Agave Junto con el de Coral Ahí está el dragón de Tigre Este no recuerdo cómo se llama No recuerdo si es dragón de Cerezo No estoy muy seguro La verdad Acá tiene doble dragón de plátano De banana No sé cómo le quieran llamar Ahí está el dragón de Kitsune Tiene a Kronos En nivel 2 Mira, ahí es donde es birro Joder Qué buena suerte, crack Ahí tiene el dragón de oro El dragón... Acá tiene al dragón de emperador Lo siento Pero a veces hay tantos nombres de dragones Que... Es bastante difícil de recordar Dragón de Fuente de la Juventud Y aquí tenemos templo legendario En nivel 4 Ahí tiene al de tribu Al de ninja Al de sol Otro de Kitsune Acá tenemos al dragón de campeón Si mal no recuerdo Este es el dragón de campeón Junto con el de ceniza Ahí está el dragón de acnes Junto con el de golem Acá tenemos la cámara dorada Claro que sí Por su pollo que sí Dragón de estrella fugaz Aquí tenemos al dragón de pulsar Tenemos más muñeco de miniatura Cerezo pequeño Y... Parola de madera Junto con suelo negro de granito Ahí tiene al dragón de floración El cual se obtiene mediante un cruce encantado Junto con el de primavera Acá tenemos árbol Bodhi O Bodhi No sé cómo pronunciar eso Arbusto de cubo Y... Un poquitito y nada más Veamos qué más tiene por acá Acá tiene al dragón de armadillo Suculento o dragón de armadillo Dragón de cruzada Qué más tiene por acá Dragón de arte pop El dragón de arte pop es horrible, tío Dragón de decoración Piedra de mar Y más cerezo pequeño Igual, esto es como puro dragón básico Árbol de juguete grande También esta decoración me ha gustado La verdad Y esto qué es? Brote sobrenatural Wow A ver, acá tiene Por lo que veo aquí ya está lo bueno Legendarios y todo eso Mira, ahí está el dragón de paraíso A ver, ahí está el dragón de paraíso Dragón legendario divino de fuego Dragón de reno Junto con el dragón de otoño Vértice Mostacho Narval Farolillo El de raíz Dragón de muerte O de catrina A mí me gusta llamarle catrina La verdad Dragón de antorcha Ahí está el de arcángel Fantasía Cupido Carnaval No, mentira, es querubín Si mal no recuerdas Es el de querubín El de abeto Fuego ígneo Nepegrino Dragón de envidia Aquí tenemos al dragón de mago Dama triste Dragón de tesoro Dragón serpiente de roca Bueno, tiene muchos dragones Bastante guays La verdad Mira, ahí está Ese dragón Kaka Batyao Gi Y está intentando Al dragón del mes Con la combinación Recomendada O de las más recomendadas A decir verdad Es una de las más recomendadas Como ya había dicho en mi video Es el de escudo Y el de fuego Vaya, me ha gustado También como tiene dragones Hostia Viste el dragón de orca Veamos que más tiene Si ha comprado esta otra isla No, todavía no la compra Pero la de juguete Ya la compró Creo Ah no, tampoco Todavía no la compra Pensé que ya la había comprado Por la decoración que tenía Cosas que he visto Que puede mejorar Lo único que he visto Que puede mejorar Es el criadero A decir verdad El criadero Es lo único que puede mejorar Y pues ya está Mis niños Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Dale like Comparte Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo Visitando islas De mis suscriptores Soy Enx Mis redes sociales Están en la descripción Del video Bye Chau Chau ¡Suscríbete!